Y siempre es un gusto platicar con el doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción de Morena en el Senado de la República. Señor legislador, muchas gracias y muy buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio esta mañana de jueves, 6 de febrero. Así que un saludo afectuoso para todos. De inicio de año y de inicio de trabajos, ¿no? Ahí en la parte alta del Congreso. Hoy iniciamos, de hecho ayer fue la primera sesión de Espertina. Hoy la segunda sesión, vamos a sesionar tres meses, que son febrero, marzo y abril. Y en ello tenemos una agenda, yo diría, muy ambiciosa, difícil. Sí, pero vamos a tratar de consensar los temas con los grupos parlamentarios y vamos a ver qué podemos lograr en este periodo que es muy importante para la vida de la República. Tenemos temas, como tú ya lo sabes, aquí mismo los has comentado, relevantes. La outsourcing, la subcontratación, la ley de amnistía, la marihuana o cannabis síndica, el sistema de procuración de justicia, administración de justicia, las reformas a la constitución en materia de elevar a rango constitucional todos los programas del bienestar. Es decir, hay una gama, Oscar Mario, de muchos temas y todos ellos ameritan acuerdos previos con los grupos parlamentarios en el Senado. Oiga, remoción del fuero, ¿eso le corresponde a la Cámara Baja o a ustedes también después? A los dos. Hay dos tipos de, hay en ocasiones el Senado se convierte en órgano de acusación y la Cámara en órgano de, digo, en órgano de sentencia y la Cámara en órgano de acusación. Cuando hay juicio político, pero cuando hay solo juicio de procedencia, es decir, eliminar el fuero para que sea sujeto a proceso algún legislador, le corresponde a la Cámara en exclusividad. Bien, señor senador, entonces, de lo que más interesa a la opinión pública, ¿cuál sería? Bueno, todo, dice usted, es un paquete muy importante que requiere de mucho análisis, de mucha responsabilidad, ¿no?, para la toma de decisiones, pero ¿cuál sería lo que cree usted estará más en la opinión pública en los próximos meses durante este periodo ordinario de entre los muchos que usted mencionó? Bueno, uno de ellos, ley de amnistía, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y nosotros como Cámara de Revisión la estamos analizando. Este es un tema delicado, que obviamente hay puntos de vista distintos, nos toca revisarlo en los próximos días en la Comisión de Justicia. Este es uno de los más polémicos. El otro es el tema de la subcontratación o outsourcing, que son modificaciones a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué consiste? En regular. Yo no estaría de acuerdo en la eliminación de la subcontratación. Hay distintas opiniones, desde la eliminación hasta la regulación de esta figura jurídica que a través del tiempo ha existido. Incluso el propio gobierno federal, estatal, delegacional, acuden a subcontrataciones vía outsourcing. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es evitar el abuso para los trabajadores, contra los trabajadores, y eliminar la evasión fiscal de quienes se dedican a esta actividad y que cubran sus impuestos de manera correcta. Es decir, yo le veo solución. El próximo 12 de febrero, es decir, la semana que entra, habrá un foro denominado Parlamento Abierto, en donde van a opinar todos, dirigentes sindicales, organizaciones obreras, sociedad civil, empresarios, agrupados a través de las cámaras, del Consejo Coordinador Empresarial. Se está preparando un foro interesante para escuchar la opinión de todos y buscar una alternativa para esta ley, que es otro de los principales temas, outsourcing. El otro tema, Oscar Mario, que yo le imprimo importancia, le doy una importancia suprema, dado que tenemos una resolución de la Corte que nos obliga a legislar. Si no lo hacemos, se declara inconstitucional la norma en materia de salud, que es la cannabis índica, llamada comúnmente marihuana, la despenalización y el uso para fines lúdicos medicinales. Todo esto está pendiente. Hay un proyecto de dictamen ya en la Comisión de Justicia, pero que no hay acuerdo. Hay desde aquellos que no quieren que se legisle hasta quienes tienen grados de legislación o grados, gradualidad en los temas como venta, cultivo, consumo y comercialización e industrialización de la marihuana y de sus derivados, como es el cáñamo. Y varía la opinión desde la posición de gramos de marihuana que no ameriten proceso ni sanción de distintas cantidades hasta aquellos que no aceptan que este delito se elimine del Código Penal, el consumo y la aportación de marihuana. Entonces, hay muchas modalidades. También es un tema para nosotros clave. Repito, no tenemos aún acuerdo para lograr la despenalización. Y uno del cuarto, te diría yo, todo el tema de procuración de justicia, ministerio público, persecución de delitos, puerta giratoria, y todo esto que ha comentado la opinión pública cuando surgieron, tú lo recordarás, unos proyectos anónimos y que se filtraron a los medios y a las redes. Hubo una reacción inmediata sobre los mismos, pero el Senado no tiene nada de procesos formales, no tiene iniciativas, no tiene documentos con los cuales puede iniciar la discusión. Creo que la Fiscalía General de la República, junto con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, han avanzado ya en nueve modificaciones de leyes, dos leyes nuevas, que es el Código Penal Único y otro ley que le denominan Ley de Justicia Cívica y catorce modificaciones en la Constitución. Todo eso solo lo conozco porque así lo describió el fiscal el día que acudió al Senado, pero no hay nada. Y la última de estas, te diría, una reforma que está preparando la Corte, el Poder Judicial, en materia de impartición de justicia. En los próximos días nos vamos a reunir con la Corte para que nos presenten la iniciativa que debe de firmar el Presidente de la República o alguno de los legisladores o grupos parlamentarios o el Senado completo o la Cámara completa, como se quiera, los que tengan facultad de iniciativa. Pero estaremos la semana que entra ya recibiendo este documento de la Corte. Habían dicho que todo el paquete de Procuración de Justicia lo recibiríamos en los primeros días de febrero, incluso pusieron el primero de febrero, fecha en la que inicia el periodo de sesiones, pero no llegó, no ha llegado, Oscar Mario, y esta semana yo me reuniré con el Fiscal General y con el Consejero Jurídico e intentaré reunirme, ya me reuní con la Secretaría de Gobernación hace dos días, e intentaré reunirme con el Poder Judicial para saber si van a remitir estas iniciativas y preparar el trabajo legislativo de análisis, discusión y aprobación de la norma en su caso. Esto es, claro, hay, por ejemplo, plataformas digitales. Hay una propuesta que hicimos hace unos meses en donde establecemos que todas las plataformas digitales deban tener como obligación el contenido nacional, es decir, que todos los documentales, películas que se pasan a través de plataformas digitales como Netflix, como Prime, como estas estaciones de radio, las plataformas de música, todas tengan la obligación, como en muchos países del mundo, fundamentalmente en Europa, la obligación de llevar consigo en la transmisión el 20% de contenido nacional. Todos estos temas son muy importantes y este que te comentaba, que es una prioridad del Ejecutivo Federal, según nos lo comentó hace unos días que estuvimos con él, el de elevar a rango constitucional todos los programas de bienestar social, adultos mayores, becas, todo esto que el gobierno federal ha implementado a partir de hace 15 meses. Esto es más o menos, grosso modo, estimado Oscar Mario, la agenda que iniciaremos, pero obviamente, te puedo decir solamente que en el Senado tenemos pendientes dos mil, dos mil iniciativas de ley. Obviamente hay de todo, hay algunas inverosímiles, otras congruentes, otras no tantos, otras repetidas, otras, no quiero decir ocurrencias, pero digo ideas así muy extrañas, pero hay de todo, y todas se respetan, y todas se tienen que dictaminar, todas se tienen que tener un final o una conclusión, ya sea positiva o negativa, Oscar Mario. Bueno, y señor Senador, pues apartando, bueno, no apartando, es parte de lo mismo, un poquito de la agenda en específico, con base en su experiencia administrativa, en su, lo digo con toda objetividad, profundo conocimiento legislativo, extensísima, y pues muy exitosa trayectoria política en relación al fortalecimiento de la democracia participativa y la responsabilidad que deben asumir ustedes como legisladores en una democracia representativa, ¿hacia dónde vamos para lograr un mayor equilibrio entre los poderes viendo al 2021 para una mayor gobernanza en donde pues entran variables como la ética y compañía y también un mejor gobierno, senador? Bueno, yo percibo, es una pregunta clave, Oscar Mario, muy importante e inteligente. Mira, yo creo que la división de poderes y el equilibrio de los mismos es fundamental para cualquier república. Nosotros en el Senado hemos intentado mantener ese equilibrio. ¿Hacia dónde vamos en el 21 y en el 24? Yo te diría concretamente a tu pregunta que vamos a un mayor equilibrio interno en el Parlamento. Solamente se va a renovar la Cámara de Diputados. El Senado se mantiene dado que fue electo por seis años. Su composición se mantiene. Pero la Cámara de Diputados se elige en su totalidad. Y si no mal recuerdo también son 14 estados. Este año solo hay elecciones locales en dos estados que son Hidalgo y Coahuila si mal no recuerdo. El año que entra será intenso política y electoralmente. A partir de septiembre de este año los órganos electorales inician inician el proceso de preparación de los procesos locales y del proceso federal. Yo creo Oscar Mario que habrá piso parejo. Creo que se ahuyentará se esfumará el fantasma o la realidad de la compra del voto del fraude electoral de que el gobierno solía intervenir en los procesos con recursos públicos con decisiones públicas o con políticas de carácter social públicas todo eso yo estoy seguro que se va a erradicar primero porque se elevó a delito grave los delitos electorales segundo porque hay un gobierno federal que se ha comprometido no involucrarse en los procesos electorales internos ni de partidos ni del propio en donde surgió el presidente de la república que es Morena Morena como partido va a participar pero siento que hay una situación difícil ahora con su dirigencia y creo que la ausencia de un líder como el licenciado Andrés Manuel López Obrador no será tan fácil como en el 2018 creo que la competencia será más equilibrada y habrá votos repartidos entre las fuerzas políticas que participan además viene un elemento adicional Oscar Mario la presencia de cuando menos calculo yo cinco óyelo bien porque yo sé tu posición frente a esto y la del auditorio que simpatiza contigo habrá cuando menos cinco nuevos partidos quiere decir que tendremos un universo de aproximadamente doce partidos en el escenario electoral que el ciudadano habrá de preferir me preocupa la diseminación o la este balkanización o la este el reparto las muchas opciones políticas pero pues así establece la ley y cinco organizaciones políticas nuevas seguro estoy casi seguro que habrán de obtener registro político para participar como partido político nacional a la parte de los siete que ya existen perdieron el registro el PES fundamentalmente dos partidos pero ahora con las reglas electorales de acuerdo con la ley han participado muchas organizaciones para obtener el registro político pero habrán de surgir yo creo unos cuando menos cinco nuevos partidos así de que yo creo que habrá una elección más equitativa una elección más igual una elección de mayor cuidado y pulcritud del gobierno y de la institución para permitir que los ciudadanos decidan libremente y en ese sentido Oscar Mario habrá un mayor equilibrio en la cámara de diputados no creo que se repita el fenómeno del 18 lo digo con toda responsabilidad no quiere decir esto que sea un mal augurio para alguno para nadie incluyendo mi partido que yo contribuí a fundar Morena simplemente soy objetivo la ausencia de un dirigente como Andrés Manuel López Obrador que logró despertar una gran conciencia nacional hoy no está y hoy serán los propios partidos quienes con su oferta política electoral atraigan y convenzan a los electores para votar por ellos ya sin la presencia de estos personajes que normalmente son los que aglutinan las opiniones en favor de un proyecto de nación y finalmente unos minutitos gracias pero con base en esto que usted decía y volviendo al tema de la democracia representativa y participativa que bueno seguimos aprendiendo en México en la cámara baja y esto es bien interesante lo que decía usted bueno se incluye una variable cuyo resultado puede ser bueno o malo en el mediano y largo plazo o delicado que es el tema de la reelección de los diputados si no hacemos un trabajo responsable estudioso como electorado vamos a permitir que se queden los malos y que no lleguen los buenos o se queden estoy de acuerdo totalmente de acuerdo mira el tema por ejemplo en el caso del poder legislativo se permite la reelección hasta tres veces en la cámara de diputados dos veces más la que es electo y una en el senado este es decir un periodo de hasta 12 años la constitución y la ley lo permiten también en el caso de presidentes municipales que yo no sé si estamos preparados para ello señor legislador no lo sé yo no lo sé porque yo soy de la parte antigua de los clásicos donde no se aceptaba la reelección así es yo quedo con eso digo ya se aprobó es ley vigente que hay que observarla pero yo nunca estuve en condiciones de apoyar esta reforma incluso hay votos particulares de mi parte en el congreso pero ya es una ley viva es una ley vigente es derecho positivo y por esa razón tiene que observarse ahora yo sí creo Oscar Mario que las cámaras cada vez se profesionalizan más que las cámaras cada vez adquieren mayor conciencia también hay quienes que no la tienen o sea hay de todo en un congreso hay incondicionalidades a veces mal entendidas y el papel del congreso debería ser un real equilibrio entre ambos poderes poder judicial y poder ejecutivo yo quiero decir sin ambajes con toda transparencia y claridad que en el año y medio que tenemos en los 15 meses que tenemos en funciones la cámara de senadores hemos tenido un respeto del presidente si me reúno con él periódicamente porque hay la colaboración de poderes que la constitución permite es una relación franca sincera me reúno yo con el presidente de la república cada 10 días cada 15 días para tocar temas de la república de la agenda legislativa de los temas que al ejecutivo le interesan y que yo tengo la obligación de plantearlo al resto de los partidos o sea si hay una relación franca pero también Oscar Mario debo de decirlo con toda contundencia ha habido respeto del presidente de la república para el poder legislativo no se ha entrometido ni tampoco dicta órdenes en el legislativo es un hombre que cuida mucho la división de poderes y de mi parte en estos 15 meses nunca he recibido de él ni menos de sus funcionarios una indicación tajante sobre un sentido u otro de alguna ley no lo he recibido o de algún nombramiento no lo he recibido y en el congreso concretamente en el senado nos hemos llevado nos hemos conducido con acuerdos y consensos entre los grupos parlamentarios la mayoría de las decisiones que hemos obtenido o que han resultado del poder legislativo el senado de la república han sido por consenso es decir con unanimidades en su mayoría o con una mayoría muy grande una mayoría un consenso muy amplio bien señor senador pues yo creo que usted es una pieza clave por todo su historial personal y profesional para fortalecer ese equilibrio sano para la nueva democracia que estamos viviendo yo le envío un saludo muy cordial y gracias por su tiempo por sus conceptos y reflexiones siempre interesantes senador muchas muy amable o al contrario muchas gracias Oscar Mario y gracias por permitirme hacer las reflexiones aquí en tu programa que por cierto es muy escuchado y donde quiera a veces voy a comer o a cenar o alguna región de trabajo y me refieren no solo el comentario sino me refieren el programa así es de que felicidades se lo aprecio mucho señor senador gracias siempre por su disposición para con este espacio el senador Ricardo Monreal vamos a marcar otra pausa y regresamos gracias